Caterin Mazo Restrepo es la nueva gerontóloga del municipio, quien estará a cargo de los programas sociales para la población adulta mayor de Sonzón. La nueva profesional de la gerontología viene a desempeñar funciones en el municipio de Salgar, Antioquia, con la población de este municipio. Llego con muchos proyectos nuevos para la intervención con nuestra población adulta mayor, de igual forma darle continuidad al proceso que se viene realizando desde el año pasado, con el fin de tener una continuidad y crear nuevas estrategias. Tenemos la idea por ahora de generar mayor intervención en manualidades, en procesos de terapias ocupacionales y abrir más la posibilidad de intervención con otros profesionales practicantes que lleguen a inyectarle como mayores ideas al programa y a la atención con nuestra población mayor. Esto es un espacio de esparcimiento donde ellos de igual manera siguen aprendiendo, adquiriendo aprendizajes, ocupando su tiempo libre, realizando actividad física que va a conllevar a tener una mejor bienestar y salud física y mental. Este es un espacio especial para ellos donde pueden seguirse educando, donde pueden interactuar con otros pares, ocupar su espacio y su tiempo libre, tener procesos de aprendizaje, de igual manera enseñarle a otras personas los oficios que saben para las personas que ya dejan su ámbito laboral. Entonces este es un proceso también de descanso como tal. La gerontología es el estudio científico de los procesos y problemas de envejecimiento desde diferentes aspectos como biológicos, clínicos, psicológicos, sociales, legales, económicos y políticos. Bueno, invitamos a toda nuestra población adulta mayor del municipio de Sonzón a disfrutar de este espacio que es para ustedes, nuestro programa gerontológico. En este momento nos encontramos en inscripciones para las clases de acondicionamiento físico y también para las actividades de terapia ocupacional y actividades educativas y recreativas que se están realizando en grupos pequeños por la pandemia que en este momento tenemos. Pero los invito a que vengan acá al Centro Vida del Adulto Mayor y realicen su inscripción. Quienes deseen hacer parte de este proceso, que son gratuitos, se pueden acercar al Centro Vida para el Adulto Mayor del municipio.